Hola, mi nombre es Nozomi de Japón y nunca pensé que nadie se fijara en mí hasta que conocí al chico dormido. Pero me estoy adelantando. Comencemos por el principio. Dale a me gusta y suscríbete, no te arrepentirás. Mientras crecía, la única persona que se fijaba en mí era mi hermana mayor, Akari. Mi madre viajaba tanto por trabajo que incluso llamaba a Akari mamá, cuando era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando. Mi hermana me llevaba a la escuela donde me sentaba en silencio y nunca le decía una palabra a nadie hasta que ella me recogía de nuevo. Y luego no me callaba en todo el camino. Pero a ella no le importaba, le gustaba escucharme hablar. Y le gustaba jugar conmigo como hacerme lucir como una de sus muñecas. También me hacía un cambio de imagen usando el maquillaje de nuestra madre. O me vestía como un monstruo y yo la perseguía por toda la casa. Te voy a comer la cabeza. ¿Mi cabeza? Sí, es la parte más deliciosa. Realmente eres un pequeño monstruo. Cuando crecimos, nuestra madre se mudó a otro país por trabajo. Ella preguntó si queríamos ir, pero decidimos quedarnos. Akari se había graduado de la universidad y ahora tenía un trabajo de verdad, así que no teníamos mucho tiempo para pasar el rato. Pero todos los viernes la esperaba en la estación de tren, cerca de mi escuela para cuando saliera del trabajo, y salíamos todo el fin de semana. Y a pesar de que crecimos, nada cambió realmente, excepto que ahora ya no jugábamos a disfrazarnos. Ahora nos vestíamos de verdad para salir a cenar, a la sala de juegos o a lo que quisiéramos. Teníamos la mejor vida. El único problema era que todavía era demasiado tímida para hablar con alguien, especialmente con los chicos. Una vez, cuando estábamos en la sala de juegos, vi a un chico mirándonos fijamente. Akari me dio un codazo. Te está mirándonos, Toby. Ve a hablar con él. Mis majillas se pusieron tan rojas, mis manos sudorosas. De repente me congelé y ya ni siquiera podía jugar. Está bien, vamos a casa. No tienes que hablar con ningún chico. Pero, ¿sabes? Me haría muy feliz si lo intentaras, al menos una vez por mí. Tal vez puedas hablar con un chico por mí, entonces no tendrías que hacer ningún trabajo. Ella me dio una mirada sucia, pero solo estaba bromeando. Sabía que tenía razón, solo que no tenía idea de cómo hablar con un chico. Entonces, un viernes, el tren que se suponía que debía llegar no llegó, y de repente tuve un mal presentimiento. Después de 30 minutos, el tren finalmente llegó, pero Akari no estaba en él. Llamé y llamé, pero ella no respondió. Luego, finalmente recibí una llamada, pero era de un número al azar. Hola, eres la hermana de Akari y Nozomi. Este es el hospital. Tu hermana tuvo un accidente. Está en coma. Todo el aire salió de mis pulmones. En el hospital la encontré acostada con la cabeza vendada. Parecía que dormía. No saben cómo, pero se cayó a las vías y se golpeó la cabeza. El médico dijo que era imposible saber cuándo se despertaría. A partir de ese día comencé a visitarla todos los días. Por lo general le leía, pero un día olvidé mi libro, así que solo hablé y cuando me fui, me encontré con una enfermera en el pasillo. Si tienes tiempo, tal vez puedas hablar con él también. Está en coma como tu hermana. Creo que él fue parte del accidente en el que ella estuvo involucrada. ¿Él? Creo que sí, pero no sabemos quién es. No tenía ninguna identificación cuando lo trajeron. ¿No tenía nadie que lo visitara? Me sentí muy triste. Me imaginé a mi hermana aquí sola, sin nadie que hablara con ella en todo el día. Antes de darme cuenta, estaba en su habitación. Parecía un par de años mayor que yo. Me senté al lado de su cama y sin siquiera darme cuenta estaba hablando con él tal como hablaba con Akari. Treinta minutos después finalmente me quedé sin cosas que hablar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. ¿Sabes? Eres el único chico con el que he hablado. Eres muy bueno escuchando. Empecé a llevar dos libros al hospital. Todos los días después de eso, uno para mi hermana y otro para el chico sin nombre. Algo extraño sucedió después que le estuve leyendo durante unos días. Todas las noches cuando iba a casa pensaba en él e incluso soñaba que nos encontrábamos y hablábamos y nos enamoramos. Me di cuenta de que era ridículo enamorarme de alguien que ni siquiera conocía. Al día siguiente, cuando le leí, traté de alejar los pensamientos. Pero por alguna razón no pude evitar pensar que tal vez fue amor a primera vista. Esa noche decidí dejar el libro que le había estado leyendo en el armario del hospital para no olvidarlo. Pero cuando lo abrí, vi que dentro había un cuaderno de bocetos de cuero. Lo abrí y vi que eran dibujos de personas en una estación de tren. Cada página era una persona diferente. Le di la vuelta hasta que encontré a mi hermana. No podía creerlo. Entonces me di cuenta de que la enfermera tenía razón. Debían haber estado en el mismo accidente. Y me dio una gran idea. Tal vez si pudiera averiguar qué pasó, podría averiguar quién era. Fui a la estación de tren de sus dibujos. Era la misma que usaba Karie para venir a verme después del trabajo los viernes. Vi a una mujer esperando el tren. Disculpe, ¿usted sabe acerca de un accidente que ocurrió aquí hace unas semanas? Sí, estuve aquí. Una joven se cayó del andén cuando venía el tren. Se golpeó la cabeza. Habría muerto, pero luego un chico saltó y la levantó. Pero cuando la apartó al costado del tren golpeó su espalda y él también cayó. Vaya, el chico al que le había estado leyendo todo este tiempo había salvado la vida de mi hermana. Tal vez no era tan ridícula por tener sentimientos por él. Tal vez fue el destino. Entonces la mujer señaló a una anciana. Esa mujer mayor creo que es la abuela del chico. Ella ha estado viniendo aquí todos los días esperándolo. Le decimos que está en el hospital, pero ella no se acuerda. Estaba muy triste de verla allí esperándolo. Quería contarle lo que pasó. Disculpe, señora, ¿está esperando a su nieto? Sí, nunca llega tarde. No sé qué ha pasado. Pero decidí que si ella no podía recordar nada, tal vez no sería una buena idea decirle algo tan terrible como, está en coma y es posible que nunca despierte. Pero no podía dejarla así esperándolo. Tenía un bastón y parecía muy débil. Estoy segura de que vendrá pronto. ¿Puedo ayudarla a llegar a casa? Caminé con ella mientras me contaba historias sobre lo amable y maravilloso que era su nieto. Su nombre es Genji. Siempre está dibujando y él cuida de mí. Con cada palabra que decía sobre él me estaba enamorando más y más. Pero luego me di cuenta. Oh no, sin él no tenía nadie que la cuidara. Después de acompañarla a su casa fui al mercado y compré un montón de comida. Y la llevé a su casa donde ambas cocinamos mientras ella me contaba más historias sobre él. Siempre le digo que necesita conocer a una chica y tener una vida propia, pero dice que no tiene tiempo para chicas. Dice que es por su trabajo, pero yo sé que es porque me cuida todos los días. Pero hay una chica que le gusta mucho. Siempre la dibuja. ¿Ves? Señaló una pila de dibujos. Los miré todos. Eran todos de Akari esperando en la estación de tren. No podía creerlo. Estaba enamorado de ella. Mi corazón se rompió en un millón de pedazos. El amor que sentía por él fue en vano y lo que era peor. Si ambos despertaban probablemente terminarían juntos y tendría que verlo. Aún así no podía dejar que su abuela estuviera sola sin nadie que la cuidara. Así que todos los días tomaba el tren y la encontraba allí esperándolo. Y todos los días cocinábamos mientras ella me contaba historias sobre lo maravilloso que era. Tenía que sonreír, pero quería llorar. Y todas las noches después de visitarla, eso es exactamente lo que hice. Lloré en el tren a casa, en el camino y en mi cama. Y todos los días me levantaba. Iba al hospital. Le leí a mi hermana y luego le leí a él. Y luego un día dejé de leer y solo hablé. Sabes, Kenji, sigues siendo el único chico con el que he hablado. Y para ser honesta, el único chico al que he amado. Cuando despiertes, todo será diferente. Extrañaré pasar este tiempo contigo, pero espero que al menos podamos ser amigos. Una noche mientras dormía recibí una llamada telefónica. ¿Hola? Fantásticas noticias. Tu hermana se despertó y está muy bien. Corrí al hospital y la encontré sentada comiendo pudín. Ella sonrió mucho cuando me vio. La abracé tan fuerte que me rogó que la soltara. Antes de irnos, le pregunté a la enfermera. ¿Puedo volver a verlo de nuevo? Lo siento, pero no permitimos a nadie aquí, excepto a la familia. Se suponía que no debía dejar que lo visitaras en absoluto, pero me sentí mal. Ah, claro. ¿Puedo decirle adiós? Ella sintió y fui a la habitación de Kenji. Cuando te despiertes, me aseguraré de que tú y mi hermana se encuentren de nuevo. Ah, y no te preocupes, me ocuparé de tu abuela hasta entonces. Adiós, chico dormido. Le pregunté si Akari recordaba algo, pero no lo hizo. Escuché que un chico te salvó la vida cuando te caíste. ¿En serio? Me encantaría conocerlo algún día. Estoy segura de que lo harás. El destino tiene una manera de hacer que las cosas sucedan. Después de eso, Akari todavía estaba demasiado herida para trabajar, así que simplemente vivió conmigo. Pero seguí viendo a la abuela de Kenji todos los días para asegurarme de que comiera y estuviera bien. Un día llamé a la puerta de su abuela y cuando se abrió, no era ella al otro lado, era Kenji. Yo, yo, yo… Hola, ¿buscas a mi abuela? Sí. Me dijo que alguien la estaba cuidando mientras yo estaba enfermo, pero no recordaba tu nombre. Gracias. Luego me dio un gran abrazo y todos los pensamientos que estaba tratando de alejar acerca de estar enamorada de él regresaron. Me invitó a pasar y todos cenamos. Esta vez él había cocinado todo y estaba delicioso. Mientras nos sentábamos a comer, me di cuenta de que todas las historias que su abuela contaba sobre él eran ciertas. Era amable, dulce, divertido. Luego me pidió que esperara mientras la acostaba. Después de que me preguntó si podíamos hablar afuera, le dije que sí. Pero para mi sorpresa, en lugar de salir por la puerta, se dirigió a una escalera que conducía al ático. Espera, ¿por qué hay arriba? Aquí es donde voy a dibujar cuando mi abuela se acuesta, y esta noche habrá fuegos artificiales. Subió y lo seguí a pesar de que odiaba las alturas. Me llevó a una ventana y salió. Vio en el techo y me senté a su lado, mirando la ciudad de Hanna. Las luces brillaban como estrellas. Entonces, ¿cómo conociste a mi abuela? Oh no, no había pensado en esta parte. Si le dijera la verdad, tendría que decir que le leí en el hospital. En la estación de tren, ella siempre te estaba esperando. Lo cual no era exactamente una mentira, pero ahora eso significaba que ni siquiera podía decirle gracias por salvar la vida de mi hermana. Tal vez, si le pregunto sobre el accidente, todo saldrá naturalmente. Pero dijo que no podía recordar lo que había sucedido. Me sentí tonta por no decirle la verdad, solo para salvarme de un poco de vergüenza. Todo lo que hizo fue ser amable conmigo. Decidí que se lo debía por salvar a Kari, así que aunque me humillaría y me vería estúpida, le diría la verdad. Pero antes de que pudiera, dijo, lo recuerdo un poco. Había una chica. Creo que me enamoré. Estaba enamorado de... Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Cómo podrías saberlo? Vi tu dibujo de ella. Tu abuela me lo mostró. Estabas enamorado de ella. Por eso saltaste y la salvaste. En realidad, no. Estaba enamorado de su hermana. No podía respirar. Acaba de decir lo que creo que dijo. Miró al suelo y dijo, todos los viernes, la chica de mis dibujos y yo subíamos al mismo tren. A veces hablábamos un poco. Ella decía que iba a encontrarse con su hermana y me empezó a hablar de ella. Cómo era ella. Era genial y divertida. Era... Cuando bajaba, su hermana la recibía y supongo que fue amor a primera vista. Como si estuviéramos destinados a ser... Lo siento, debo sonar estúpido. Menos mal que no me estaba mirando. Tal vez habría visto los corazones en mis ojos. ¿Por qué dibujaste a su hermana y no a la chica que te gustaba? Solo la veía unos segundos todos los días, pero siempre intentaba. Luego me mostró su libro de dibujos y en toda la parte de atrás había dibujos de una parte de una chica. Nunca la imagen completa, ya que dibujaba de memoria, pero nunca la veía completa. Era yo. No podía creerlo. Después del accidente, no recordaba cómo eran. Fui a la estación hoy, pero no vi a nadie que pudiera haber sido ella o su hermana. Supongo que nunca la volveré a ver. En realidad, la estás mirando ahora mismo. Se volvió hacia mí confundido y luego sus ojos se iluminaron y me reconoció. ¿Pero cómo? No entiendo. Puse mi mano sobre la suya y le besé. En ese momento el cielo explotó con fuegos artificiales. Me alejé y lo miré a los ojos. Es un poco complicado, pero digamos que te cuide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!